Bueno, les decía que a aquellos que les fue mal no pasa nada, porque, bueno, todo sale en carrera, y además porque este parte es mucho más corta, entonces hace que ustedes puedan enfocarse mucho más. Y es dispensable para el tema integral es, ¿qué les parece? Son gráficos, saber dibujar, indispensable para el tema integral. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, recién lo que estuvieron haciendo era aproximar la integral de una función por medio de tomas de rimas, ¿no? Bien. Eso fue lo que estuvieron haciendo, aproximar la integral de una función. Necesariamente lo que hicieron fue hacer como, no voy a decir que áreas de rectangulito, ¿por qué no puedo decir áreas de rectangulito? No siempre hicieron áreas de rectangulito. Porque, por ejemplo, la... Supongamos que evito el intervalo AB, ¿ves? Y yo tengo que usar sumas de rimas para aproximar la integral de esta función en el intervalo AB. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Agarraban ese intervalo AB y lo dividían en otros rectangulitos, ¿sí? En cada uno de esos rectangulitos había que elegir un X. Y, ¿y qué había que hacer con el X del centímetro? Yo divido esto en rectángulito. Ponerle que haga tres rectangulitos. En cada uno en intervalos. En este intervalo, en el primero, en el verde, ¿qué tengo que hacer? Elegir un X. Elegir un X. ¿Y qué tengo que hacer en este X? Páticamente. Buscar la imagen. ¿Para qué? Para que esa imagen va a ser la casi altura del rectángulo. En el intervalo, ¿está sombreado con la de ella? Cualquier X que yo tome. ¿Cómo es la imagen del X? Negativa. ¿Sí? Cualquier X que tome el intervalito verde, su imagen es negativa. Entonces, yo no le puedo llamar altura a esa imagen. ¿Está bien? Es una casi altura. Lo que voy a estar calculando es la base con la imagen del X. ¿Ves? Que no es una altura porque es negativa. Pero me tiro para armar el del cuadro. ¿Ves? Pregunta del mismo. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué signo va a tener la integral de la función esa en el intervalo B? Si yo les doy un dibujo cualquiera de una función. ¿Ustedes me pueden decir de una sin saber cómo se calculan integrales? Si esa integral va a ser positiva o negativa. Si. 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 ¿Qué me gustaría saber? Que me quedo tranquilias. Signos de integrales. Signos de integrales. Si yo les doy el gráfico de una función cualquiera. El gráfico de una función cualquiera. Gracias. ¿Ustedes pueden darme intervalos donde la integral de positiva A? ¿Cuáles son los signos que ustedes conocen? Positivo y negativo. Cóncavo y convexo no son signos. Creciente y descendiente no son signos. Los signos son positivos negativos. Signos, porque en el pasado se le dedicaba. Había que poner, tiene signo. Se acudieron este signo. Tiene signo. Cóncavo. Podés ponerlo más. Pero o va positivo o va positivo. Esa cosa así. Ya veo. No es positivo. 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 Bueno. Intervalos donde la integral de positiva. ¿Qué es eso? ¿Me pueden inventar intervalos donde la integral de positiva? A ver algo. Intervalos así con la velocidad. Menos uno. Dos. Perfecto. Uno. Tres. Vamos. Ah. Jugado acá. Jugado. Y está perfecto. A ver todos pensemos. ¿Por qué este intervalo? Es más jugado que estos dos. Que el intervalo uno, cuatro. Y es cierto que la integral ahí es posible. En el intervalo uno, cuatro. Fíjense. Lo voy a pintar de dos colores distintos. ¿Por qué es más jugado este intervalo que los dos anteriores? Claro. Porque hay una parte en donde el intervalo es negativo. Pero en definitiva sí le va a quedar positiva. ¿Por qué? Sí. Mucho más. Porque el área donde la integral es positiva es más grande que la región en donde el final es negativo. Perfecto. Muy bien. Claro. Más jugado de uno a cinco. Con el mismo área saldría en que es más grande. Muy bien. Muy bien. Uno a cinco. Uno a cinco. Bueno. A ver. Intervalo donde la integral. sea negativa. 3, 4. 3, 4. Y es un intervalo jugado, ¿eh? Es un intervalo jugado porque tiene un cachito donde es positiva. Muy bien. Uno que sea, pero re seguro que es negativa. 5, 6, 4, 5, 5, perfecto. A ver. 2, 5. 2, 5. Y 2, 5 es una complicada, ¿no? Encima me dibujo que no da duda. No, esta noche sí es negativa, ¿no? Capaz que está, le pongamos 2, 6 porque la ha conmigo. Sí, gracias. Qué maldición. Claro. Hay integrales en donde sí estoy calculando. ¿Qué era lo que dijo el compañero? ¿Está maldito decir que estoy calculando un área? Sí, está maldito. Porque área va a ser solamente cuando la función sea positiva. No cuando, fíjense la diferencia. ¿Qué estoy diciendo? Área solamente si la función es positiva. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo digo, esta frase está mal, ¿eh? Ojo, no me lo sé. Esta frase está mal. Área solo si la integral es positiva. Eso está mal. Eso es una expresión incógnita. Área si la integral es positiva. ¿Por qué eso no es cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, en el intervalo 1, 4, o en el intervalo 1, 5, la integral es positiva. En el intervalo 1, 4. La integral es positiva. Pero no va a ser un área. ¿Por qué hay un pedacito que se está restando? ¿Eh? Área solamente cuando la función sea positiva. O sea, siempre que la función esté siempre por arriba de mí. Ya veremos, ya veremos, cómo vamos a hacer para calcular área de esta región. Esto no deja de ser una región. Esa región está debajo del héroe. ¿Me entiendes? Pregunta. A ver. Esta región está debajo del héroe. ¿Cuál es esta región? ¿Qué es la integral? ¿Qué es la integral? Me dé... Estoy inventando. Menos un medio. Yo sé que da negativa. Estoy inventando que da menos un medio. La integral del héroe. La integral del héroe. El área de la región. El área de la región. ¿Cuánto les parece? De nuevo al héroe. A ver, voy a hacer otra. Otra. ¿Cuándo área... ¿Cuándo área e integral van a dar los micrófonos? ¿Qué es el área? El área es toda esta cosa. O toda esta cosa. El área es algo que yo pinto. Si fuera un rectángulo, el área de un rectángulo es todo esto. ¿Sí? Puedo hacer una figura así y el área... Bueno, sería todo esto. ¿Está bien? Bueno. Entonces, mi pregunta es ¿Cuándo el área de una región va a dar lo mismo que la integral de una región? Solamente cuando tienes posición. Cuando es la función. Solamente si la función es positiva. Solamente si queda arriba, área integral coincida. ¿Está bien? A ver, yo estoy diciendo... Yo me doy cuenta que esta funciona en el intervalito desde acá, que era 3,3 hasta 4. La integral es negativa porque está abajo del f. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sabemos cuándo la integral es positiva y cuándo es negativa? Bien. Entonces, yo no puedo ponerle que esta da menos 0,5. Esta integral. Integral. ¿Puedo yo decir que el área da menos 0,5? No. No, por favor. Nunca dejen un integral, un área, un área negativa. Si el área les da negativa, en todo caso, pongan un cartel, digan, no me dio el tiempo, aunque sea mentira, no me dio el tiempo para revisar, pero sé que el área no me puede dar negativa. O sea, no dicen cosas así porque nosotros se las vamos a poner nosotros. Pueden tener un área de negativa. Entonces, no van a responder que el área da menos 0,5. La que da menos 0,5 es la integral. ¿Cuándo agregan el área de la negativa? ¿Pero qué más? Yo recomiendo el 5 positivo. Es como tener, si yo tuviera este triangulito acá arriba, para dar un triángulo, si estuviera acá arriba, el área 5 decidiría, la integral 5 decidiría con el área, ¿sí? Lo único que tengo que hacer cuando esté abajo del eje para que sea un área es cambiarle el chilo. ¿Está bien? Igual eso lo vamos a ver más allá. Madre. Por ahora, ¿sabemos cuándo una integral la va a dar positiva cuando la va a dar negativa? ¿Qué necesitan para darte cuenta? Es gráfico. ¿Por eso qué les decía el otro brazo? Que tienen que saber un poco. porque a partir del dibujo uno puede decidir si la integral da positiva o negativa. Bien. Eso vieron hace un rato. Ya se la saben dar cuenta si una integral es positiva o negativa. ¿Podría dar cero a una integral? ¿Podría encontrar ahí a ojibes con un intervalito donde la integral de cero? Sí. Tendría que compensarse las dos zonas, ¿no? Otra cosa que aprendieron es aproximar usando sumas de rima. Con él. Con él. No sé qué cuento. Eso lo tomamos en los finales. En los finales ustedes pueden usar geogebra. Entonces, ¿cómo sí tengo que aprender a calcular sumas de rima si o pi? Porque usan geogebra para calcular sumas de rima. Tarea. En los finales va sumas de rima y se puede usar geojet. Entonces, sí tengo que aprender a usar el comando. El comando lo vieron, ¿no? Suma rectángulo. El comando suma rectángulo no les vamos a pedir que calculen sumas de rima en la mano. No, no se nos vamos a hacer esto. Pero sí que aprendan a usar la tecnología para calcular sumas de rima. ¿Sí? Bien. Eso es importante y darme cuenta cuando una integral posiciona. ¿Qué les pareció? Ahora, si yo no tuviera que hacer a más, ¿qué tal es calcular sumas de rima? un dolor. O sea, seis intervalos, encima que se da de mal la aproximación, seis intervalos, ya es un dolor hacerse, con hasta cuatro intervalos para cuadrar. Pero ya con más intervalos da mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver si esto de integrales tiene que ver con algo que nosotros mandamos un estudio donde hay alguna forma de calcular integrales sin pulsar sumas de rima. Bueno, entonces vamos a hacer, planteamos el ejercicio. Chicos, acuérdense si me pueden hablar porque me cuesta mucho ver el chat por favor. vamos a hacer el ejercicio de unidad. De unidad. Integral sin hacer sumas de rima. ¿Se vea algo? sin hacer sumas de rima. Primero que nada vamos a graficar la función f de t igual a dos. La función constante igual a dos. ¿Vale? Vamos todos graficando la función constante igual a dos. ¿Vale? constante igual a dos. Y después, a partir del dibujo, vamos a usar esta función f grande de uno. A ver. En una recta ¿de qué forma? O sea, horizontal, ¿no? La recta horizontal está ahí. ¿Está bien? en dos. Una recta horizontal en dos. Ya tenemos todo el dibujo. Y ahora vamos a verlo y a partir del dibujo hasta f grande de x. ¿Quién es f grande de x? La integral entre 0 y x de la función f y x y x. Y acá voy a usar lo que ustedes vieron en los primeros ejercicios. En el a uno. En el primer ejercicio. El primer ejercicio también les da una función constante y les da un intervalito. ¿Sí? Bueno, acá el intervalo es desde 0 hasta x. Arranca el 0 y termina en x. Y ahí me dice quién es x. x es un número real positivo. O sea, cualquier número que sea positivo. Es decir, le pone este número. No importa, si queda a la derecha del 0. Vamos a sombrar la región sombreo de la región. ¿Qué formita tiene esa raíz del pichón? Un rectángulo. Y, bueno, puedo calcular en este caso para coincidir con el área de la integral bajo una aclaración. La integral es un número, no tiene unidades. ¿Sí? La integral es un número sin unidades. Entonces, va a ser el número 2, 4, 0, 1, menos 3, 5. Nunca le habré necesitar el área a una integral. El integral es un número de la otra. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, a ver, calcule el área del rectángulo. Base del rectángulo, ¿cuánto mide? ¿Qué número es este? X. X. ¿Cuánto vale la base es el rectángulo? X. Y la altura, 2. Pase por altura, ¿cuánto me da? 2. 2X. Van a andar poniendo unidad en el área. Esto es igual al 2X. ¿Está bien? Y la función F chiquitita era la función 2. ¿Está bien? La F grande, la F grande, la F mayúscula, me quedó con X. La F grande es la integral de la F chiquitita. la integral del 2, que yo voy a aportar a ver, voy a borrar dos segundos. la F de nada. La integral entre 0 y X. En vez de poner el F de C, ¿cómo tiene el F de C? Me dio 2. Esto me dio 2X. La integral de 2, ¿qué? 2X. ¿Está mal, no? Lo hice como, sí, me di cuenta que era un rectangulito y... ¿Está bien? Lo que vamos a pensar en uno, en un ratito, es tratar de pensarse y relacionar entre la función que uno pone adentro la F chiquitita y el resultado es la integral B. ¿Hay alguna relación entre 2 de F? Dejémoslo ahí, ¿ok? Vamos al B1, el ejercicio de ahora lo que tenemos que graficar es la función 2C la F chiquitita es la función 2C es una recta que está en la recta inclinada con pendiente 2 vamos gracias la diferencia es la función lineal 2C esta la pueden usar hay que estar con dificultades para hacer los graficos es que se pueden hacer contar los valores y la F grandota en este caso es la integral entre 0 y 1X de la F chiquitita el X les dice también que es un número positivo o sea cualquier numerito pero que sea la derecha de la voy a esconder la región sombreo la región eso parece un jefe de la inclinación perfecto bien ¿qué figura me quedó sombreada? no le hicimos todavía si ustedes saben cómo se calcula el área del triángulo bueno entonces a ver la base del triángulo la función 10 a cada T como imagen le asocia el doble ¿cuál es la altura de este triángulo? o sea la imagen de este grupo ¿cómo calcula este Dx? pero el X es uno de cualquier no sé si es dos el X es uno de cualquier ¿cuánto vale este Dx? si yo pongo X acá dos X ¿está bien? este Dx ¿cuánto vale la imagen? donde dice T como X dos X ¿ok? la altura es dos X a ver digo si X es uno si T vale uno si T vale uno si T vale uno ¿cuánto vale la imagen? dos por uno y ahora hagamos un poco si T vale uno la imagen es dos por uno si T vale dos la imagen es no azul no por favor dos por dos si T vale tres coma cinco la imagen es dos por si T vale X la imagen es a por uno dos por uno ¿se ve? la altura de dos X vamos digo porque si le doy números sí ya sé pero si le doy una letra igual lo único que tengo que hacer es que está ahí de esta alturita le da dos X entonces ¿cuánto lo da este gran dosa de X? es un triángulo triángulo base por altura ¿cuánto da? X por 2X sobre 2 ¿cuánto les queda? ¿está bien? bajo por altura sobre 2 bajado limpio ¿cuánto queda? 2 ¿x al cuadrado? ¿todos estamos estamos de acuerdo si da X al cuadrado? si no yo lo voy a poner pero lo veo ¿no? base es X la altura es 2X todo dividido 2 entonces me va y me queda X cuadrado pongo directamente X cuadrado pero todos estamos de acuerdo ¿cómo llegamos a X cuadrado ¿no? ¿está bien? entonces la F grandota de X fuera ni más ni menos que la integral entre 0 y X de la F chiquitita la F chiquitita era 2X diferenciando eso me dio X cuadrado ¿está bien? esto la integral este es muy bonito esta es espinada decimos la integral de 2P me quedó X cuadrado yo estoy en tengo en mira buscar una relación entre la F chiquitita entre la función que quedó adentro y la función que queda afuera ya una vez se quedó ¿está bien? a ver ¿puedo usar compartir el pizarrón ahora? ¿a dónde vamos? ¿qué es lo que queremos? ¿qué es lo que queremos? ¿qué relación hay? la F chiquita y la F grande ¿quién es F grande? con F grande es la integral de la F chiquita F grande es la integral de la F entonces nosotros vimos en el ejercicio 1 vimos que cuando la F chiquitita era 2 y la F grande era la integral de este 2 de esta punta de la F chiquitita esto nos dio 2F en el ejercicio 2 la F chiquitita era 2T y la F grande era la integral entre C y X de este 2T me dio X cuadrado ¿está bien? X cuadrado acá ¿qué le tengo que hacer a 2X para que me dé 2? ¿qué pasa si yo derivo X cuadrado ¿cuánto me da? X 2X en vez de 2X me da 2X pero me da la función en vez de con T con X ¿está bien? eso es lo que si uno deriva la F grande lo que te da es la F chiquitita lo de adentro por la misma variable que tiene la F grande por eso no va T porque me queda con X si derivo F grande esta es la conclusión si derivo F grande si encuentro F prima de X me da la F chiquitita con la misma variable que la es grande o sea o la variable que no es no se ve esa es la respuesta si derivo la S grande me tiene que dar goleada lo puedo poner en crioso una vez que terminen de copiar esto voy a ponerlo en crioso no esta ponía una versión no 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 A ver, acá me están preguntando Pero si yo hubiera puesto en cualquiera de las dos, en cualquiera de las dos, ponerle la que era la función constante del ejercicio 1. De 1 a x, con x un número más grande, sí, más grande que el número. Ponerle acá. Igual te va a un rectángulo. Ahora, la base del rectángulo. La altura del rectángulo, uno lo toma de acuerdo que era 2 siempre. La que era más difícil de sacar era la base, ¿sí? Porque yo tendría que sacar cuánto mire este anchito. Será x mermuda delante. ¿Está claro? ¿Se ve lo que estoy diciendo? O sea, ¿por qué no fui ilusa? Le dije al propósito. Si hubiera pedido que el f grande de x hubiera sido desde 1 hasta x, me hubiera cambiado. A ver. La base, la altura del rectángulo, ¿está más de acuerdo que es 2? La altura. La base es el más grande menos el más chico. x menos 1. ¿Está bien? Entonces el f grande me quedó ahí. ¿Está bien? ¿Esto qué es? Hago distributiva. Esto me da 2x menos 2. ¿Seguirá valiendo esta cosa? Pedido en la f grande. Pedido en la f grande. Les da lo de adentro. Igual vale. Si yo hubiera elegido otro intervalo, no importaba porque lo único que se va a hacer es que acá se quede un numerito más. Más o menos 1. ¿Está bien? Pero sí se va a cumplir. No lo hice para que me quedara más fácil. Se te va a ganar. Pero sí se va a seguir cumpliendo que si ustedes derivan la integral, les tiene que dar lo de adentro. Y acabamos de darnos cuenta de otras cosas. Bueno, eso te digo. Ya, bueno, ahora cuando pongo la conclusión. ¿No pasa siempre que la lengua está bien constante? No, 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 no. Cualquier cosa. Te le cargué la interacción. Perfecto. Ahí voy. Ahí voy. Perfecto. Ya voy, ya voy. Sí. Podría haber corrido para ese lado. Podría haber. Desde el menos uno hasta él. Pero como está igual les voy a dar. Capaz es la más fiel a la base, pero igual da. Si derivan el resultado, les tiene que dar lo de adentro. Por eso esta es la conclusión. La conclusión. Esto. Bongo y ya aquí. Y eso es lo que quiero escribir. Puedo borrar. Bien. Cómo vamos es tú. ¿Se entiende algo? Bien. Vamos a empezar. Si tengo una función f chiquita, acá por favor una cosa. Y lo vamos a cambiar a partir del año que viene, pero bueno, ustedes ya saben que así. Distinta la f chiquita y la f grande. Porque ustedes, yo digo que los pasos de los parciales, que yo no me doy cuenta a veces si están haciendo una f minúscula o una f magnífica. Ya el año que viene, en vez de poner esa chiquita y esa f grande, a esa le van a poner quejo. O sea, no saben si poner, ya, le van a poner lo mal. Cuando nos confundimos a hacerla bien distinta o remarcarla en negro cuando ponemos que grande. Porque si no, parecen las dos iguales. Digo, ¿ustedes se dan cuenta que esta dos de estas dos militares? Ya no, piensan que me sigo ahorita, porque ustedes saben que me sigo ahorita. Si f es continua y f es grande, es la integral de la f chiquita. ¿Qué es la integral de la f chiquita? Si derivo f grande, es decir, encuentro f prima, eso me da la f chiquita. ¿Está bien? Entonces, a ver. Con esto, usando esto, que es tan importante, si les dicen, ¿está con esto? Teorema fundamental de esta cuarentena. Esto se conoce. Como teorema fundamental del cálculo integral. ¿Cómo teorema? Todos los teoremas tienen hipótesis y f. ¿Cuál es la hipótesis con la f chiquita? Hipótesis. F continua y f grande ser la integral de la f chiquita. Entonces, y delivás de este grande, lo que te da es la clave. ¿Está bien? Y ya voy a dar unos ejemplos. ¿Qué es lo que con esto? Ustedes pueden saber integrar sin hacerlo de las sumas de ricos. Mira. Mira por qué. A ver. Yo te abordo. Yo te diría. No, tope, tope, pero... Sí. Yo tengo que manipular la integral de esta función. ¿La f chiquita tiene? La que está adentro, ¿qué es? 3x cuadrados. ¿Qué tengo que buscar acá afuera? Una función que cuando la derive, al derivar esta cosa, debe dar, ¿cuánto? 3x cuadrados. Entonces yo tengo que inventarme una función que cuando la derive me dé 3x cuadrados. ¿Qué función cuando ustedes la derivan les da 3x cuadrados? ¡Vas probando! Ponele, ¿será 3x cubos? Hagan 3x cubos y la derivan. 3x cubos, ¿eh? 3x cubos. No, no sea, 3x cubos y la derivan. ¿Cuál es el contrario? 3x al cubo sobre 3. ¿X al cubo sobre 3? Vamos probando, a ver. La derivan, deriva. Ah, sí. ¿Cómo se deriva? Mantengo en un tercio y derivo x cubo. ¿Cuál es la derivada de x cubo? 3x cuadrados. ¿Me quedan los de adentro? No porque se me fue el 3x. ¿Quién es que me quedan el 3x? ¿Quién puede ser igual? ¿Solo x al cubo? Sí. ¿Y todas las constantes que le ponen? ¿X al cubo? A ver, si derivo x al cubo. Sí, ya. Sí, muy bien. 3x cuadrados. ¿Y con alguna constante? O sea, a ver, ¿cómo es? ¿X al cubo? No, aquí es la constante. ¿Va? 2. Sorda la letra. A ver, derivemos. ¿Derivo x al cubo? Sí. ¿Derivo en 2? Sí. Ah, está bien. Y si en vez de 2 hubiera puesto pi e a la 800 logaritmo natural de 28. ¿Me ves? O sea, claro. O sea, vos lo dijiste en general, ¿no? El compañero dijo bajo una constante, ¿no? Dijiste, pone... ¿Esto se ve? Más... ¿Qué nombre le da la noche? Ah, sí, lo que sea. Bueno. Es cierto que si yo derivo me da 3x. Muy bien. Cualquier constante. Una constante puede ser... T. T es una constante. Si la variable acá, ¿cuál es? Me lo... ¿Saben quién me dice quién es la variable? El dx. El dx te dice quién es la variable. El dx. Yo hubiera puesto de u la variable e. ¿Está bien? Sí, sería 3x. Sería una constante. Sí. ¿Está bien? ¿saben más o menos qué vamos a integrar? Hay que pensar al revés. La integral de algo yo tengo que pensar qué función. Cuando la de yo me da la de ad. y eso lo voy a poner ahora. Ya está el termo fundamental del termo integral. ¿Puedo borrar? Sí. Para integrar una función o sea, la integral, a ver, me piden, la integral de las funciones, ¿está bien? La integral de las funciones. Debo pensar ¿Qué función? ¿Qué función? Cuando la derive da lo de adentro, da lo de adentro, ¿está bien? Con eso, sabiendo esto, construyo la tabla de integrales. ¿Está bien? Construyo la tabla de integrales. Vamos a construir alguna, algo en la tabla, a ver. La integral de, a ver, la más difícil. E a la X. ¿Qué función? Cuando la derive la da E a la X. Y como la ponemos genérica, más una constante. ¿Está bien? ¿Qué función? A ver, ¿qué función? Cuando la derive la da E a la X. Muy bien. Para revisarlo, o sea, el logaritmo, ¿a qué número se le puede calcular? ¿A cualquier número de X? Solamente a números positivos. Y como en principio uno no sabe si este es positivo o negativo, cuando es reales se le pone el valor absoluto de X. Genérico. Más constante. A ver, metimos otra. Seno. ¿Qué función? Cuando la derivo me da seno. Menos coseno. Porque el coseno derivada, otra derivada del coseno da menos cero. Entonces, lo que me da seno es menos coseno. Menos coseno de X. Más la constante. ¿Ven cómo ya está en la integridad? La de coseno. ¿Cuál? Seno de X más la constante. ¿Saben cuál nos gustaría bueno que pensemos? Las de X a la algo. X a la dos. X a la tres. X a la quinta. ¿Cómo se entiende? Y ahí un compañero de su nombre de la pauta. Yo sumo uno al exponente. Y. Y divido justamente por ese mismo número. Voy a ser de exponer la foto. A ver, yo voy a chequear. X al cubo más K. Lo voy a derivar. La derivada de la K. Bueno, entonces me concentro en el derivante de X. X al cubo sobre tres. Me queda un tercio. Y la derivada de X al cubo que es. Tres X cuadrados. Me quedó justamente lo que tengo ya. ¿Ves? La derivada de X al cubo. Sumo uno. Y divido por ese número. Más la constante. La integral de X a la quinta. ¿Cuál sería? X a la seis. Y divido ese mismo número. Más la constante. Y si fuera. La integral de X a la menos ocho. La misma idea, ¿eh? ¿Qué es lo que hacíamos? Sumamos uno. Menos ocho. Más uno. No sé lo cual, lo calculamos. Nada. Andan poniendo menos nueve. Menos ocho. Más uno es menos siete. Divido de ese número. Venga, contamos. ¿Cómo malos? ¿Cómo malos? Ustedes saben. No, pero da más. Entonces, miren cómo se los dan. Pero damos así. Y es la misma. Él empezó con así. Somos malvados. En realidad, el X a la ocho. Y ya ahí. Ah, no puedo aplicar la tal. No, se lo puede aplicar. Nada más que tenés que subir el X. El ocho lo tenés que subir. ¿Cómo sube? Obvio. Como X a la menos ocho. Y ahí aplican la tendencia. Pues mi idea es que se la hacemos así, ¿no? Se la vamos a dar así. Porque está aquí solo. ¿Está bien? No se dejen engañar. Ustedes no se pongan nerviosos. Ustedes tienen que saber. A ver. Entonces, agregamos esto. La integral de X a la N. La integral de X a la N. Es. Hay que sumar uno. Y dividir por este mismo número. Más la consta. Acá siempre que N. No voy a caer en este caso. N distinto de menos uno. La de uno sobre X y el logaritmo de la otra. ¿Está sobre la tablita de integrales? Más o menos. Pues lo van a hacer ejercicios. Pues la tablita tiene X. Ah, tengo. Vamos con un niño. Digo, ¿cómo van a hacer? Yo voy con un niño. Yo voy con un niño. ¿Se van a ir viendo? No. Se está moviendo como muy rápido. ¿Vamos bien? ¿Cuándo? Bueno. Entonces, fíjense. Si ahora es fundamental del cálculo. Lo estamos usando para construirnos nuestra tabla de integrales. Pasen mirando el ejercicio D1. El ejercicio D1 es para usar la tabla de integrales. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es cierto. Es para usar la tabla de integrales. ¿Esto ya lo puedo cortar? Sí. ¿Esto qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? Previo al D1. Yo creo que les haría preparado esto. Ah, esto lo mando. ¿No lo miren? Aguanten un cuantito. ¿Ya voy con esto? Ah, mira. Hay de ti lugares para la tablita. Ah, qué bien. Por eso no lo miren. Si ustedes se fijan en el PDF, van a ver si me están aquí cosas. Entonces, ya voy a volver, ¿eh? Las reglas de integración, ahí copian la tablita. Copian la tablita. Y guarden un segundo, ¿eh? Hagamos esto. Así nos preparamos para el D1. Hagamos estas dos preparándonos para el D1, ¿sí? Bien, estas dos y sigo con otras formas donde vamos a buscar el teorema fundamental del tablito, ¿sí? A ver. Tengo una suma acá. Igual es la misma idea. Yo tengo que pensar, nunca estoy olvidando, para integrar, la integral tengo que pensar, ¿qué función? Cuando la deriva me da la de A2. ¿Qué función? Cuando la deriva me da 3. 3X, ¿listo? Es como que ya me concentré. Ya integré. Como ya integré, lo pongo el simón, esto va a integrar. ¿Sí? Ya integré la primera. La que no he integrado, así que a ver, lo voy a poner. Integrar, esta no la hice todavía. No la hice. La integral de 2 sobre X. ¿Está bien? ¿Esto es un poco hago para integrar eso? Lo que me molesta es el 2. Si yo en vez del 2 tuviera un 1, ¿cuál es la integral de 1 sobre X? ¿Logarismo natural de X? Claro, me pone 2. A ver, comentando que yo podría decir, 2 sobre X. 2 sobre X es lo mismo que 2 por 1 sobre X, ¿estamos de acuerdo? No, 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 no. 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Esto es lo mismo. Esto es esa constante que está multiplicando a la función diferente con el 3. El 3 es una constante, pero está multiplicando a 2X. ¿Se ve la diferencia abismal? Abismal. Acá hay un asumo. Acá hay un producto. Cuando haya un producto, se puede sacar afuera la función. ¿Está bien? Acá hay un asumo. Ojo. Sumo. ¿Está bien? Entonces, ahora esa integral sí me quedó fácil. ¿Cuál es la integral de la soledad? ¿Logarismo natural de? El valor absoluto del 3, ¿no? Entonces, esto es 2 por logaritmo natural del valor absoluto del 3. No se olvide de loco. Entonces, ¿qué me quedó? 3X más 2 por logaritmo natural del valor absoluto del 3. Más la forma. ¿Está claro? El error común, y es un cero en el examen, no en el examen, pero es un cero en el examen. El error común es que, así, habiendo sumado, sacar el 3 multiplicando. Ah, es una constante. No, pero la constante no está multiplicando, está sumando, ¿sí? Se hace cada integral su entita. ¿Está bien? Acá, de nuevo. Se hace cada integral, acá hay una suma, suma, en la que pide, ¿verdad? Hay una suma. Se hace cada integral su entita. Se hace al cuadrado. Y se integra a la otra. Raíz de. Se integra cada uno. ¿Por qué sale? 3X. Pero no, no, no lo saqué el 3X. Lo que hice fue resolver cada integral. La integral de 3, más la integral de 2 sobre 1. ¿Cómo hice esta? Esta es la pregunta, ¿no? Esto es lo que no se entendió, Jesús. ¿Listo? Sí, profe, me entendió. Por parte, porque el por parte va a significar otra cosa. El miércoles que viene, el parte va a... El lunes, está bien. El lunes, es decir, por parte, va a significar otra cosa. Lo resolví separado. ¿Está bien? Separado. Para resolver lo que está en el círculo celeste, lo que hice fue pensar qué función cuando la deriven me da 3. Qué función cuando la deriven me da 3, y me dio, y la pensé y me dice, ah, 3X. ¿Está bien? Fue pensando qué función cuando la deriven me da 3, ah, 3X. ¿Está claro? Es lo mismo que voy a hacer ahora. Voy a resolver separada cada integral. Primero la integral de al cuadrado, y después la integral de la raíz cuadrada de. Resolvemos cada uno. Eso se hace siempre que haya sumas. Se resuelve cada uno sumando. ¿Cómo? No, o sea, la que sale rápida, la que sale de uno, y te fue la otra. No, no, no. La vamos a poner, cuando la voy a mantener una, la vamos a tener una excepción. Y si la podés, también. Bien, a ver. Ojo que lo que viene en el teorema fundamental en cálculo es importante. Está faltando. Eso es la nada misma del teorema fundamental en cálculo. Le falta lo grosso de la clase de hoy, que es positivo. No es usar la tabla. Usar la tabla la podían hacer casual. Pero quería que tuvieran algún ejemplo para que encararan el de él. Bien. Entonces, ¿cómo integro esto? Usando el método del de él. Me pongo el dedo acá y ¿qué? ¿Qué función? Cuando la derive, me da E al cuadrado. Bien. ¡Claro! Muy bien. Ya están ahí. Ustedes que no van a caer en ninguna trampa. E al cuadrado. Es el número 2,71. Es el complejo. 2,71 al cuadrado es tener el número ocho y pico. ¿Qué sé yo cuando yo daría el cuadrado? Es un número. Ah, pero es porque es un número. ¿Sí? Es un número. ¿Qué función? Cuando la deriva me da el número E al cuadrado. E al cuadrado. aparente. Es lo mismo que el hermoso número 3. Cuando yo leé, ¿qué funciona? Cuando la deriva me da 3. 3, Ah, ¿y por qué es más fácil? Porque el 3 más lindo sería el cuadrado. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, E al cuadrado por el pico. ¿Entienden eso? E al cuadrado no deja de ser un número. Ahora les cuento si les confunde el cuadrado número, número, número. ¿Qué función cuando la deriva me da un número? El número por el E al cuadrado por el Muy bien. Ahora voy a confesar que eh, me voy a sincerar E al cuadrado por el No estoy usando tabla, lo estoy usando lo que yo sé es el teorema fundamental de los dados. Ahora, para integrar la raíz cuadrada de X somos malos también. Porque en vez de haber escrito raíz cuadrada de X ¿Qué podría haber hecho la profesora si no fuera tan malvada? ¿De qué otra forma podría haber puesto la raíz cuadrada de X? Claro, poné X al a un medio. ¿Por qué no lo hice? Mi mala porque ustedes se ven en cuenta que se puede poner como X al a un medio. Y como X al a un medio es más fácil de integrar. Es una barbaridad, ¿no? La escribo como X al a un medio porque ahí uso la redita de la potencia. ¿Qué se hacía con X a elevado un número? Se sumaba uno. Haré un medio más uno. Lo hacen con la calculadora. Un medio más uno. Tres medios. Se da X a la tres medios dividido este número. Tres medios. Esto viene la cosa. ¿Está bien? Entonces me queda X a la tres medios dividido tres medios más la costa. Más mano. ¿No? Si ustedes van al CECI, por lo menos siempre ha sido así, les dan la tabla de integrales. Ahora pueden imprimir un lugar. Ustedes van a ver que la tabla de integrales no tiene cinco regiones. Tiene como cifriciento. ¿Está bien? No se preocupen. Además de estas usamos una más. No usamos todas esas que están ahí. No usamos todas las que salen en las tablas normales. No, no, no. Lo único que usamos ahora la agregó. ¿Ya bien terminó de copiar? La única que usamos es la integral de uno sobre uno más metis cuadrado es arco tangente de más la constante de y más más agreguen a nuestra tabla de integrales esta que es uno sobre uno más de y cuadrado la integral de esta es arco tangente de y más por si no usamos las otras y dos porque son las que más van a gustar de nuevo nosotros nos perdemos de vista que la mayoría de los estudiantes de acá o estudian ingeniería o estudian licenciatura en seguridad intercomunitaria entonces ustedes en su vida profesional no les van a pedir que han calcular la integral y si les pidieran alguna vez un examen de aplicación lo que van a hacer es usar la tecnología entonces puede a ver vamos a la ver parece sería eficiente ¿saben que es eficiente? si necesito la palabra eficiente ¿sería eficiente que yo use la calculadora o la computadora para multiplicar por dos? no yo te digo ¿cuánto es veinte por dos? pará le supone que ustedes me tienen que decir aquí una bueno sería razonable que ustedes usen el software para calcular integrales por ejemplo la integral de x hubo la integral de e a la x no porque viene así como multiplicar por dos si integrales como esa que van ahí hay un dolor en una tabla hay algunos que son bastante heavy y uno va a usar la tecnología pero para integrales sencillas sería recomendable que aprendiera a hacerla a mano así como no espero que usen el quebra o el matemática o gold para si yo te pido derivame x cuadrado deriva x cuadrado vas a hacer ciocibra por favor no lo hagas ciocibra bueno integrales complicitas deberías que nos hagan a y eso es lo que vamos a pedir en análisis uno en análisis dos tampoco son tan complicadas las integrales cioci entonces lo elemental para lo más complicado uno siempre levanta el sobre todo que uno es subsidiar en carreras que son subsidiarias de la matemática como en ingeniería del artículo aquellos que estudian en profesorado en matemática que no necesitan como un estudiante si necesitan saber con más profundidad pero bueno con ellos nos juntaremos a nosotros bien les decía que el armado en la tabla es como que sinceramente aquí no es como no haberles dado nada acá del teorema fundamental del canso fíjense para qué vamos a usar el teorema fundamental del canso vamos a usarlo para el tréjco ahora con moda, cuando digo que haré más fundamental el cálculo integral, pico a este, que la integral, que la f en chiquita, es la integral, o sea, para integrar tengo que pensar una función que como va a ser la deriva, me da la deriva, esa es la deriva fundamental, pensar una función que cuando la deriva me va a traerla dentro, lo vamos a usar para tres cosas, uno, dos y tres, si les enseñé yo, nada más el tres, hasta ahora lo único que hemos hecho es el tres, que es armar la tablita de integral, esto es nuestra palabra, a calcular la integral es pico a la fuma de arriba, esto es lo que vimos, nos falta el uno y el dos, y en lo que queda de la clase, vamos a hacer el uno y el uno, ¿sí? Sí. Para que sea una revivada, ¿por qué? Este gastal. Es que la tapa, es por él. Gracias. 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 Entonces, el tema fundamental del cálculo integral, que es el que me decía, que es 10 chiquititas que es contigo en el intervalo B en el intervalo B 10 grandos 10 grandos es la integral entre un numerito a un X de la S chiquitita el X siempre tiene que estar en el intervalo B la función F grande es lo que está haciendo esta es la función Tengo la función M este es el intervalo B la S grande es la integral entre A y cualquier X que sea la función X la función X ¿está bien? si es contigo y S grande es esto entonces ¿qué me decís te hablabas cuando estás en el cálculo integral? ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? me daba que la derivada de la S grandota ¿quién era? F eso ahí fue F prima la grandota derivada es igual a F es igual a F enverte no él o no Bien, entonces, la de su barra que me voy explicando, ¿sabes? ¿Quién me da? La de Pechiquita. Y ustedes ya saben, porque ririeron, ya sé que a algunos les fue mal anteriormente, pero vamos a ver. Sí, pero es que lo que les gusta es, esta de Pechiquita, esta de Pechiquita tiene... Decir Pechiquita es lo mismo que decir Pe Grande, es lo mismo que decir su cosa de Pe Grande. Entonces, esto es lo mismo, esto es lo mismo F grandota derivada. Esto que yo estoy viendo acá, la F chiquita, es la F grandota derivada. ¿Está bien? Esto es la derivada de la función. ¿Está claro? Entonces, suponete que esto es X0. ¿Me pueden decir en qué intervalo, si este es el íntimo? F grande crece en qué intervalo. ¿Qué tengo que explicarme de su derivada? ¿Cuándo va a crecer F grande? Cuando su derivada sea como? Positiva. Y este dibujito que yo estoy viendo que es la F chiquitita, que también es 100, la F grande derivada. ¿Cuándo es positivo? ¿Cómo se puede explicar? ¿Cuándo es positivo? Pero… No me vaya del intervalo. Crece en… en el intervalo X0B pues… ¿Pues quién? Pues su derivada… ¿Se entiende? Es lo mismo que viene de derivada. Su derivada, F granosa derivada, es la S chiquitita, que es positiva en ese intervalo. ¿Está claro? ¿Qué tiene la F granosa en este texto? En este édito, F granosa tiene un... ¿Sabían lo que fue acompañada, no? Un mínimo. Un mínimo, ¿por qué? Tiene un mínimo relativo. La derivada vale cero, F prima vale cero, o sea, es punto crítico, y además, y F prima, que es la S chiquitita, pasa de negativa a positiva. Hay un mínimo. O sea, que lo que yo aprendí, o que debería haber aprendido de derivada, lo tengo que seguir usando en el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Se ve? El día no es tan nuevo lo que estoy enseñando, nada más que tengo que relacionarlo, porque digamos. ¿Está claro? Más o menos. Vamos a hacer más gente. Y miren, que no es el día uno. Lo hago. ¿Tenía el siguiente? Que lo di en el ejercicio uno, y en el ejercicio dos. Nada más que ahí uno estaba moviendo para el día de mañana. A ver, recordemos el ejercicio uno y el ejercicio dos. El ejercicio uno, la S chiquitita, era dos. ¿Está bien? La S grandota era la integral entre cero y X de la función de la S chiquitita. La S chiquitita, la S chiquitita. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? No, no estoy escribiendo. No expliqué nada. La S chiquitita. En el 2, la S chiquitita, era dos T, la S grandota, era la integral entre cero y X, que la función de la S chiquitita. No expliqué nada, estoy escribiendo lo que era el ejercicio uno y el ejercicio dos. Ahora, ¿qué dice acá el uno? Hallar la derivada de la S grandota. Si yo derivo la S grandota, según el teorema fundamental del cálculo, voy a usar el rojo, pero no sé el mismo. ¿Qué dice que me tiene que dar? ¿Y quién era esa chiquita? ¿Quién era ese? Es dos. Según el teorema fundamental del cálculo, F prima, ¿quién es? Es de chiquitita. ¿Quién es de chiquitita? Dos T. ¿Está bien? Dos T. Bueno, yo digo que no puedo cambiar de variable. Dos T. A ver. ¿Qué pasa? La función que está dentro con la variable X. A ver, si yo tengo F grande de X es la integral entre uno y X y acá pongo F un arco. Me importa. La F grandota, según el teorema fundamental del cálculo, es la de adentro. La de adentro. Así que, ¿qué es eso? La de adentro. Vamos a ver, la de adentro. ¿Quién es la de adentro? ¿Quién es la de adentro? ¿Quién es la de adentro? lıurtratratratratratratratratratratratratratratratrratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratrat este es el B1A el B1A es sacar las derivadas que es nada más la función de adentro ¿sí? hay una que tiene una trampa me interesa más que entendamos el 2 vamos a hacer el ejercicio que está en el PDF que creo que es el mismo que tienen en el B1D me parece que es el mismo si no es el mismo el que yo hice en el PDF creo que es el mismo ¿ya está? ¿se está en el topo? ¿porro? y vamos a hacer la explicación ¿se dieron cuenta de que me fui un poquito cuando eran arrancados de allá por las 8 o las 6 de la mañana empezaron a haber integrales las S esas finales y que los extremos la S tenían un numerito abajo y un numerito arriba se llaman extremos integrales pero en la tablita que nosotros nos inventamos en la tablita que nos creamos de integrales no le pusimos numeritos a las X ¿no? pusimos integral de coseno y teníamos superjado una función que cuando la derivaran ¿verdad? en realidad suficientemente ya estamos viendo dos tipos de integrales las integrales que en los extremitos tenían dos numeritos se llaman integrales definidas y las integrales estas de la tablita se llaman integrales fin ya hemos visto hemos visto en realidad un montonazo de cosas ¿está bien? entonces como hemos visto tantas cosas yo me voy a concentrar en este en este ejercicio que les preparé y la clase que viene te voy a pedir a los profes de la práctica que les den cómo usar esta tablita de integrales tablita de integrales para calcular integrales de estudios estoy conectada ¿no? 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 lo que quiero decir a ver si les pido la función la integral de x al cubo ya aprendimos con la tablita de integrales cuánto me la he hecho sumado a 1 dividido por el número x a la cuarta sobre 4 más la cuarta claro pero ¿qué pasa si yo les pido entre 1 y 3 a? bueno para hacer eso lo que se usa es la regla de barro que les voy a pedir a los profes para no atosigarlos hoy porque quiero que si nos quede bien claro el punto 2 del uso del tema fundamental en el cálculo para no atosigarlos hoy lo que les voy a pedir a los profes de la práctica es que el miércoles vean cómo calcular estas integrales usando una regla que es la regla de abajo ¿sí? no hay mucho más pero digo me parece demasiado para hoy ¿sí? puedo ya compartir es muy simple es muy simple y ya sabiendo que esta la integral si no tuviera los numeritos si no tuviera los numeritos me da x a la cuarta sobre 4 ¿no? ¿sí? chicos tú me estoy viendo que no se entendió algo porfa me pueden preguntar que no se entendió no se veía algo ¿no? ¿todos estamos viendo el gráfico? ¿cuál es el enunciado de este gráfico? copian el gráfico copian el gráfico porque sale muy perfecto en el pero esta esta es mi crítica esta es mi es un valor absoluto corrido ¿no? ¿corrido para dónde? ¿corrido dos para la derecha? o sea que valor absoluto de x menos dos y además está bajado una unidad si yo tuviera que dar la fórmula de esta acá me la pide pero digo porque vamos a estar el valor absoluto de x menos dos menos está bajado María había algo que no se veía ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué era? ahí ya está hago un momento bien tenemos el gráfico de esta chiquita el dibujito está en el valor absoluto no importa este dibujito entre qué entre dónde entre qué entre qué entre cero y seis bueno vamos a ver el enunciado pero quería que lo copiara porque las preguntas me quedaron arriba sí a partir del gráfico de este es el que acaban de copiar ustedes por eso les había pedido que lo copio yo no le copio no sé cómo me va a responder pero bueno usando este gráfico de este este era la chiquita ¿sí? la había copiado en un valor bueno 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 entonces ya voy a volver para que podamos hacer este gráfico que lo voy a mostrar ahora en cinco segundos es el gráfico de este chiquita y la f grande va a ser la integral entre cero y x x es un numerito dentro del dominio de la f chiquita es un numerito entre cero y cero por eso la f grande es la integral de la f chica pero es un gusto de mi tóxido que ahora vamos a contar qué relaciona entre la f chiquita y la f grande f chiquita que es la derivada de la f grande o sea que es el dibujito que yo estoy viendo que es la f chiquita que es de la f grande es de la f prima grande muy bien entonces ahí yo tengo que usar todo lo que sea de derivada si la derivada es positiva ¿qué se ve la función? que la función crece si la derivada es negativa los puntos críticos ¿cuáles son? cuando la derivada es cero o no existe muy bien a ver para sacar la concapidad ¿qué tengo que fijarme? en la derivada segunda ¿sí? bueno puedo responder un montón de cosas ¿sí? ¿qué tengo que tener en claro? yo tengo allá abajo tengo el gráfico de f chiquita la f grande es la integral de la f chiquita ¿qué relación hay entre la f chiquita y la f grande? es que la f chiquita era la f chiquita era la derivada de la f voy a ir aquí un poquito para que lo coquen para que después podamos fijarnos cuando la f gran rosa es creciente cuando es despreciente y si tiene extremo relativo es que va ok voy a seguir esa f chiquita ¿en qué era del f grande? entonces esto es igual a f más grande derivada ¿está claro? pregunta ¿cuándo f grande es de presciente? f grande la f grande yo no tengo el dibujo de f grande ¿no? tengo el dibujo de quién? de f chiquita o f prima de gran rosa de la derivada de la derivada entonces f grande decrece cuando cuando su derivada sea negativa o sea ¿cuándo va a decrecer f grande muy bien muy bien vamos a ponerlo acá entonces f grande se crece cuando su derivada esta pregunta estaba ¿no? derivada que es f prima grande que la f chiquita sea negativa o sea en el intervalo ¿en qué intervalo sería negativa? en el intervalo ¿en qué intervalo un máximo ¿oía? ¿oía? ¿cá? f grande ¿cuándo crece? a ver crece cuando cuando su derivada que es f chiquita es positiva ¿en qué intervalo me dijeron? unión de tres a c perfecto perfecto está perfecto lo que están diciendo muy bien ¿qué hay en x igual a 1? vamos porque están bien a la respuesta en f en f en 1 hay una raíz ¿quién tiene la raíz? no detiene es un objeto no es como no es cortado ¿quién tiene la raíz? ¿quién tiene la raíz? ¿quién tiene la que vaya a ser o tiene la raíz o ¿a ver está bien? o la que tiene la raíz en 1 es la 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 ¿quién eso es correcto? ¿y este grande qué tiene? tiene un montón de cosas por tiene un punto crítico ¿por qué tiene un punto crítico? ¿cuáles eran los puntos críticos? ¿qué tiene que pasar a este punto crítico? ¿cero o no? eso es punto crítico ¿la derivada cero o no es cinto? digo porque en el parter pusieron que tal es punto crítico porque cambia el signo a la derivada no punto crítico es que la derivada es cero o no es cinto chau cuando es cinto ¿no? y entonces no me van a reclamar o decir no con el punto crítico con la derivada cero o no es cero ¿está bien? punto crítico es cero entonces es cierto que el de grande tiene un punto crítico en uno ¿por qué? porque su derivada en este caso vale cero también punto crítico tres porque su derivada de la de grande vale cero pero es cierto pero es cierto que son extremos de la derivada es cierto que en uno hay un ¿de qué función? le damos estoy hablando ya a 100 sujetos ¿quién tiene un máximo? la F grande F grande tiene un máximo ¿por qué? ¿cómo explico que tiene un máximo? tengo que dar toda la explicación toda la explicación ¿qué necesito? necesito que sea punto crítico primero tiene un máximo ¿por qué? porque F' grande en uno es cero y además porque la derivada pasa de positiva a negativa o sea que tiene un ¿qué? vamos relativo ¿ok? en tres además de ser punto crítico hay un mínimo relativo yo no compito ¿por qué? porque la derivada vale cero es punto crítico y además porque muy derivada cambia de negativa por cero ¿qué es clara? no es como otros de arriba con la ¿se ve? ¿esto es lo que tiene de realidad? exacto a ver vamos a completar si no lo no lo decía pero porque yo lo podría este grande es cóncava hacia arriba cóncava hacia arriba ¿en qué derivada tengo que fijarme? en la F segunda ¿no? si F segunda es ¿cómo tiene este? porque queda boca hacia arriba es positivo a ver ¿qué dibujo tengo? tengo el dibujo de 100 acá nada más tengo el dibujo de la primera dedicada ¿cómo puedo deducir el signo de la segunda derivada? puedo hacer rectitas tangentes entonces si yo hago rectitas tangentes por ejemplo me hago una recta tangente en este valor la pendiente de esa recta tangente va a ser ni más ni menos que este segundo ¿está bien? entonces si yo hago una recta tangente ¿cómo es la pendiente? negativo ¿sí que la derivada segunda va a ser? claro la derivada segunda va a ser negativa entonces la función va a ser con menos bueno ¿cuándo va a tener pendientes positivas la recta tangente? en qué intervalo van a tener pendientes positivas claro si yo hiciera rectitas tangentes en el intervalo de 2 a 6 las pendientes las pendientes fueron positivas o sea que la derivada segunda vamos a por 2 la derivada segunda es positiva es decir que la derivada de F' debe ser positiva esto ocurre en el intervalo 2 a 6 recuerden que están mirando pendientes de recta tangente pendientes de tangente lo que hice fue hacer pendientes de recta tangente más o menos ¿sí? y ahora sí yo bajé esto para que ustedes copiaran el gráfico pero ya respondimos todas las primeras me falta una de responder vuelvo vuelvo una tira eterna vuelvo puedo volver y están comentando a a la tira es para esto es para que ustedes puedan hacer solo el B1B es para que ustedes no es igual pero es la misma idea del B1B si ustedes ven el B1B también dibujitos es lo mismo que pueden hacer ustedes hay B1B hay un principio de ser Mientras el que se acopió mire el B1B y el B1C para que vean la diferencia entre dos ¿cuál es la diferencia entre el enunciado del B1B y el B1C? pueden hacerlo o con esto en el B1B es exactamente lo que yo les dije nada más que el dibujo era el mismo y en el B1C les doy el dibujo les doy la función pero acá solo la saben dibujar entonces en el B1C el dibujo no hace nada ¿está bien? esto es todo ya todo me voy al último inciso me voy al último inciso y lo dejo tranquilo a echar F de cero F de uno F de dos van a ver que son estos ideales sí 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 porque a ver F grandota no me olvido de quién es F grandota va a ser el tema de mi amigo ¿es el fijador? ¿me parece? ¿se olvidaron ya y cómo anticipar el signo de una integral? ¿cuándo la integral va a dar positiva y cuándo va a dar negativa? ¿positiva cuándo? por la carga del ejercicio negativa que está abajo pero a veces puede dar positiva si tiene una parte de arriba y una parte de abajo ¿cuándo? claro cuando la parte donde la integral es positiva se mandará bien bueno entonces en el ejercicio del práctico voy a repetir ¿tienen algo aquí? y les pido F de 0 F de 1 F de 2 ¿está bien? F de 3 y así también bien F grandota de X es la integral entre 0 y X de la S chiquitita la S chiquitita es la que está muy interesante estoy compartiendo en el lugar donde está el 0 ¿quién era en el 0? 0 ¿dónde va a ir ese 0? ¿dónde está la X? ¿dónde está la variable? la F es la integral entre 0 F chiquitita y la variable la X está acá arriba es la integral entre 0 y 0 de la función de F chiquitita integral entre 0 nada es esta racha nomás es 0 siempre cuando le hacemos la integral entre A y A de una función cualquiera siempre va a ser 0 porque no hay intervalo para el intervalo muy bien voy a hacer el segundo de la integral entre 0 la función F de C F de C ¿y cuánto vale la de 15 ahora en el centro? eso es el extremo superior voy a pintar esa región dice la integral entre 0 y 1 lo pinto pinto integral entre 0 y 1 ¿me está bien? 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 a ver si se olvidaron los principios ¿me está bien? ¿esa integral va a dar positiva o va a dar retrativa? positiva y un triangulito ¿me pueden decir cuánto vale? el triangulito base por altura sobre 2 base altura sobre 2 no le pongan unidad de área porque la integral es número pelado número pelado f de 2 ¿dónde va este 2 en esta integral? en el extremo superior ok voy a usar el rojo para pintar 2 pinto pinto ¿se acuerdan? es hasta 2 ¿eh? ¡ah! yo le busco el falso que creo ¿qué les parece que va a dar ese integral? 0 porque la verde que estaba antes estaba un medio positivo y la que me quedó por abajo justamente me dio lo mismo entonces esto va 0 muy bien ¿está más o menos? ¿cuál es el error común chico? ¿saben que saben poner acá? ponen que esta da un medio y ponen que esta también da un medio pero no es cierto esta rojita ¿cuánto da? menos ¿sí? entonces por eso es como que se compreste el plan 0 ¿vale bien? después seguían este negociado pidiendo F de 3 ¿dónde va ese 3? en el extremo superior pintamos la región arranca en 0 ¿eh? arranca en 0 arranca acá 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 y ¿dónde termina? hasta 3 ¿cuánto va a dar? para negativar se pueden ir haciendo por tandas y esto ya me dio 0 nada más será cuestión de enfocarme en este cachito ¿te ves? si no me doy cuenta de eso igual tendré que hacer el triangulito este y este otro triangulote el triangulote este da negativo pero si me doy cuenta que hasta acá no se compensó y bueno que está siempre tranquilo ¿está bien? pero un segurito base por la casi altura no les puedo decir a su porque es menos mucho eso me da menos un medio a ver F de 4 30 segundos F de 4 ¿cuánto va a dar? y hasta acá tenía menos un medio y este es exactamente lo mismo que esto este es un medio y por eso se va a menos un medio vamos a poner un medio ¿bien? un medio un medio algo preferible decir muy presente bueno ¿lo termina usted? lo termina con usted lo termina con usted y después ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos cómo hacíamos para dibujar funciones? ¿hacíamos los listes valores? poníamos valores y poníamos acá vamos a mostrar un tabín de valores cuando X vale 0 F de 0 me quedó 5 cuando X vale 1 F de 1 me quedó un medio cuando X vale 2 F de 2 me quedó 0 cuando X vale 3 me quedó menos un medio cuando X cuando X cuando X cuando X vale 5 cuando X vale 6 está bien como cuando X y hacer el dibujo ¿está bien? ¿qué les va a quedar? según yo creo yo voy a quedar como una parada o eso es un poquito es parada debería quedarme bien terminamos acá agotadoras las artes pero ¿cómo se ven? ¿a o menos? hay que ver esto se va a todos lados y aquí vamos vamos me sar no 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 ¡Gracias!